Correcto, la familia la encontramos bastante emocionada al saber de que las autoridades de Tegucigalpa, las autoridades de Honduras, tienen bajo custodia, bajo protección a esta menor. Incluso la Secretaría Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia de Honduras ha emitido un comunicado donde destaca que en la frontera de Agua Caliente, esta es la frontera entre Honduras y Guatemala, allí la persona adulta, mayor de edad, nacional de Guatemala, de 30 años de edad, no pudo justificar si era familiar de la menor. Así que las autoridades de aduanas de la policía en el lugar deciden entonces recuperar a la menor, llevarla a la CENAF de allá de Tegucigalpa, en Honduras, donde está bajo custodia y a buen cuidado, y queda detenido de inmediato la persona para una investigación. Acá encontramos a la abuela de la menor cuando llegamos a su casa y nos manifestó de que su nieta este viernes va a cumplir 14 años, tiene 13 años, va a cumplir este viernes los 14 años y está bastante contenta, eso sí, atendiendo cualquier cantidad de llamadas de familiares que cuando se enteraron de que la nieta había sido recuperada, le estaban manifestando su felicitación y su gracia ante esta importante noticia. Escuchemos. A mí me apareció en Honduras y salió en las noticias y aquí están los periodistas también de TVN. Bueno, estamos muy contentos y muy agradecidas por las oraciones y por las preocupaciones de todos que me han ayudado, nos han ayudado en nuestro dolor y gracias a que la niña apareció sana y salva y aunque no me la han traído todavía, no está en mis manos, pero tengo la fe y la esperanza que me la van a traer y gracias, muy agradecida, ¿verdad?, por todos los medios, comunicación, la policía, la fiscalía y todos que nos han ayudado y la han encontrado y tengo la esperanza que me la van a traer. Gracias. Es importante destacar o resaltar que en el comunicado que envía la CENAF de Tegucigalpa en Honduras resalta de que cuando se da la recuperación de esta menor de edad se da el 5 de junio, o sea, que sea una noticia importante porque son días en que ella queda bajo la custodia y de allí se hace toda la investigación a nivel de Centroamérica y se da con que era residente o es residente acá del distrito de Arreján en la República de Panamá. Ya queda por parte del gobierno nacional hacer las gestiones para poder traerla acá a Panamá. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias. Vamos a escuchar antes, mejor dicho, a la DIJ, a la DIJ de Panamá que confirma también esta situación con las autoridades de Honduras y queda todo bajo investigación para deslindar las responsabilidades, todo el recorrido que hizo durante varias fronteras esta menor en compañía de este adulto y cómo pudo haber pasado estos controles de aduanas que se supone son bastante estrictos entre Panamá y otras naciones. Escuchemos a la DIJ. Se da con la ubicación de la menor Erika Palmer. Esta menor se mantenía desaparecida mediante alerta Amber desde el pasado 28 de mayo del presente año en el distrito de Arreján. Gracias a las labores de investigación, se da con la ubicación de la menor en la hermana República de Honduras. Esta menor se mantenía en compañía de una persona adulta de nacionalidad guatemalteca, la cual mantenía en su país una orden de aprehensión por violación agravada. Bueno, lo que procede en este momento es que las autoridades de Panamá, Cancillería, tienen que hacer la gestión para regresar a la niña a la República de Panamá, mientras que la persona que la tenía en esta frontera, una persona nacional de Guatemala, queda detenida también bajo investigación. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.